Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo reto y hoy traigo a dos personajes Iván, que vino de invitado hoy, y Paolo Prime, que es un pesado, no lo saco de aquí Vamos a hacer un crossbar con 25 balones, bueno, hay 24 y este es el 25 Vamos a ver qué sale, es un poco locura este reto, la verdad, pero bueno Vamos a ir tirando una fila, luego la recomponemos y tira el siguiente, así todo el rato A ver quién gana y luego una penitencia ahí, 8 balones y... Ojalá pierda, Paolo Vale, vale, vale Venga, va Vamos Un 6, chavales, un 6 Un 6, no sé si se vio, pero un puto 6 Está jodida la cosa, eh Un 4 Me vale, me vale, me vale ¿Tú qué haces? ¿Tú qué vas a quedar o no? Yo empiezo Oye, ¿tú qué vas a quedar? De último, venga Me voy a tocar segundo ya Último Un 5, chavales Último yo, va Venga Vamos y va, hermano, dale Dale, dale, dale Uff, está yendo la escuadra, eh Uff Uy Uy Uy, que mala suerte Juro Pero sacar 2 así de aquí es buena 1 ¿Qué pasó eso, hermano? 2 Uff, va a sacar más el cabrón 3 Se la juega Se la juega Se la juega 3 O 3 3 de 8 No está mal Es buena, chavales Es buena Muy buena, eh Está bien Está bien Ahí, dilo tú Bueno, chavales Lo tengo complicado Tengo 3 de 8 Mínimo que superar Yo digo que hago 4 Lo tengo complicado Y se va de flipado luego Lo tengo complicado Pero hago 4 Pero si va a reventar, tío A reventar A reventar Yo pongo de cuchara Qué perro este No, bro, venga, dale Esta es la de asegurado Vamos Buena, este es el red de Pablo Es una locura, tío Es una locura 3, bro Y le quedan 2, eh Toma, venga Va a dar esta, bro Vale, vale, vale Bueno, chavales Me quedé en 3 Bueno, chavales Me quedé en 3 No está mal No está mal Vale Primera ronda Me la acaban de poner difícil, la verdad Pero vamos a ver qué sale, ¿no? Luego ya vamos mirando Creo que voy a dar 2 Humildad 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 2 A ver, hermano Esa es 2 No puede ser Ya está, ya no doy más Ya pillado Ay Con la que era un 5 3 Vale, vale, vale No puede ser 4 4 5 Hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano 6 Buah, no me parece Un meter 7 7 Bro, 7 de 8 El reto de Paola Hay que decir Que grabamos esto Antes para TikTok No di ni una, hermano No di ni una No sé qué acaba de pasar La presión, tío Vamos Va, esto ya se empieza a complicar 1 No sé para qué hables No sé para qué hables ¿Qué? Ojo, bien, 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 bien 2 Es buena, es buena 3 Uy Uah Lleva 6, eh La última Y empezó a llevar He hecho 7 Y me quedan todavía 9 bolas Bueno, chavales Iván dice que voy a quedar peor que Yo digo que quedo mejor que No mejor que Joan Porque se sacó Todo lo que es Mira, la va a tirar toda afuera Ahora como empiezas a fallar, bro Empiezo mal Como empiezas a fallar, hermano Vamos Ay, Dios 2 ¿Pero qué dices, bro? Mierda Bueno 6, bro 6 Vamos 7 7 7 7 7 7 Bueno, chicos No fue lo que quise Pero bueno 7 de 7 no está mal Vamos, vamos Triple empate Triple empate No está mal Nada, va A ver, chavales Yo creo que Fui por la humildad Y me salió bien Voy a hacer 2 2 Si hago 2, estoy contento Si hago 2, estoy contento Va, a ver Las S2 Aquí es mi parte Ya está, mira Va, va con la calma Vamos Bien Vamos Uy, 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 la presión Uy, la presión Empieza a complicar Vamos Es que para que digo nada Vamos Pero como puede ser Se viene Vamos La metes esta Subete a la pauloneta Vamos Vamos Mira, ahora hay que ver quién empieza la última Quién empieza la última, ¿sabes? Con el dado Chavales Catástrofe 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 A ver quién empieza Quitando su ventaja La madre que me parió, tío ¿Cómo puedo hacer 7 en una, bro? Y 0 en otra O sea, no tiene ningún tipo de sentido No tiene sentido Venga No, 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 no Se me ha salido usted y no me ha metido nada el perro Vamos Un 5 Uy, tío, a mí me molaría ir de último A mí igual, eh A mí Cuatro Bueno, no está mal Chavales, qué mal se me puso esto Qué mal se me puso esto Vamos Se va primero Con la presión Yo segundo Igual, yo lo que a mí me cuesta Ahora tiene la presión ¿Dónde tienes que marcar, eh? Va, no, gente Vamos a ponernos serios Yo creo que ahora doy Doy cuatro Voy a dar cuatro La penitencia La penitencia no la quiero chupar Cuatro Cuatro sencillo Y presión para ellos Vamos, vamos Vamos, caray, oh Uy Vamos bien, vamos bien No, una Bien, 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 bien Va, la presión Dos Gua Ay Está fuerte, tío No puede ser, tío La última Va, me la jugué Tres Está bien Está bien Tres No está mal Lo que espero por lo menos Es no perder No perder estaría feo, la verdad O sea, no perder Perder Vamos a confiar Yo tengo que Iván Se hace dos Y pago a los otros dos Por la mínima Por la mínima Vale, va Con lo que quieras Vamos Bien, bien, bien Celebrar todas, hermano Esta le va a dar por boca ¿Qué? Vamos, vamos, vamos Vale Ahora la presión Ocho Ocho Ocho, tío Vamos Buah, esta era clave Ocho Vale Por favor Chicos No tenemos penitencia Ocho Bien No tenemos penitencia Bien Bien Estoy lamentable, pero Sigo confiando en Pablo Hay que celebrar cada uno Hermano Vamos Está bien Que empieces bailando Vamos Vamos Paolo Vamos Vamos Tía, tía Tía, tía Tía, tía para arriba Vamos Te has perdido Te quedan Tía como a una, bro Vale Ocho, Iván Ocho, Iván Que empatas No Dos No Todo para el final, chavales Todo para el final Todos para la última Al la morderas ¡Gol! ¡Este va a acabar algo! Vamos Chavales Chavales, este es histórico En el último balón Último segundo del partido Minuto 93 Sacó el prank Pidó Barca en la primera de los seis Chavales, penitencia Número que saquen el dado El número de balón es que le tiró a Iván Lo tiró a Iván Dale, toma Agua Venga Ya está, dale ¡Vamos! ¡Qué suerte, tío! Uno, chavales ¡Qué suerte! ¡Qué suerte acá de tener, cabrón! Por los tres del punto penal ¡No revientes, cabrón! ¡Que no, que no! ¡Va! Mira para allá, perro Se libró a Iván, chavales Me cago en la leche Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, suscribiros Dejaros un like por aquí Que cuesta mucho hacer estas cosas Y traemos a Iván Que viene desde Madrid Especialmente para este vídeo Se acaba de dejar la vida, chaval Dejaros un like, cabrones Venga, os voy a dejar por aquí Sus redes y tal Y venga, nos vemos en el siguiente ¡Chau! ¡Vamos!